¿Estás durmiendo mal, inquietamente, sintiéndote irritable o de mal humor, abrumado y aislado? No te preocupes, todos hemos estado ahí. Es estrés. Y todo el mundo tiene estrés. Pero seamos honestos, hay niveles y niveles. Si tus niveles de estrés están acá, así, así de altos, que ya no puedes más con tu cuerpo, no puedes más con tu vida, no puedes más con tu persona, quédate. Pues creo que te puedes sentir identificado conmigo. Y además, este video te va a servir, porque yo he sentido lo mismo. Y lo que he mejorado en estos últimos tres años, wow, soy otro, me siento mucho mejor. Atención, no soy psicólogo, no soy coach, no soy terapista, no soy absolutamente ninguna de esas cosas. Y no pretendo que este video se trate acerca de eso, pues yo no soy voz autorizada para hablar como tal. Sin embargo, sí soy voz autorizada para hablar como alguien que superó el estrés en muchos niveles. Yo era de los que no sabía qué más hacer, no podía con mi ser. Oye, ¿y esto qué tiene que ver con tu canal? Adáptate, apártate, el robot. ¿Qué tiene que ver? La pregunta es justa, pero yo creo que tiene que ver con todo. En mi caso muy particular, y estoy muy convencido que le pasa a muchísima gente, una de las principales causas de mi estrés era el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias, o que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido fruto de su trabajo. Creo que esto le pasa mucho a la gente que quiere alcanzar grandes cosas. Siempre sienten acerca de ellos mismos que son insuficientes. Ok, ya sabes lo que es el síndrome del impostor. Ahora imagina que tú eres un especialista en marketing, y llega la nueva ola de marketing digital. Internet, leads, redes sociales, tienes que prepararte, y poco a poco tú mismo te vas sintiendo verdaderamente fuera de foco. El síndrome del impostor se acentúa mucho más. Llegó la tecnología y te zamaqueó. Imagínate que estabas en el negocio de la TV y la radio. Pues llegaron las redes sociales, llegó todo el streaming y te zamaqueó. Más impostor que nunca. Si sientes que la tecnología te va dejando atrás, te vas a sentir viejo, te vas a sentir obsoleto, y lo del impostor va a ir cobrando cada vez más fuerza en tu cabeza. Aparecen jóvenes más pendientes de las tendencias, aparecen jóvenes con una instrucción mucho más actualizada, y ahí tú sigues haciéndote añicos internamente. Pero ya basta de chachara. Vamos a hablar de cómo superar el estrés en niveles máximos. Esto es lo que me sirvió a mí, y espero te pueda servir. Miren qué cosas nos parecemos, y mira qué cosas que he hecho puedes hacer tú. Podría servirte como un punto de partida, o una herramienta para superar esta mierda. Primero, contexto. Yo era gerente de una empresa muy importante, y tenía a cargo un área muy importante. No hay más que saber. Una vida corporativa de muchas responsabilidades. Ahora, mis síntomas. Primero, los físicos. Me despertaba siempre a las 5 de la mañana, y ya estaba pensando en el trabajo. Era una vaina así. Los objetivos de ingresos están difíciles. ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar? ¿La campaña de lanzamiento lo podrá lograr? Le hemos metido mucho esfuerzo a esto. Tiene que funcionar. Como sea, tiene que funcionar. Hay que preparar la presentación. Tiene que ser rompedora. Pero, ¿cómo explicamos esto? Sentía mucha ansiedad. Una especie de inquietud interna que aparecía desde que amanecía hasta el final del día. Pero en las mañanas, apenas despertaba, era mucho más fuerte. Y se iba atenuando hasta el final del día, donde creo yo que era porque el día laboral estaba terminando. No digería bien mi comida. Mi estómago era un desastre. Andaba siempre muy cansado. Nadie lo notaba. Pero yo sí. Ahora los síntomas psicológicos. Era preso de mis pensamientos. Y mis pensamientos estaban muy amarrados a esto que dije antes. El síndrome del impostor. Es decir, pensamientos negativos. Como que no daba la talla nunca. Un problema. Era muy difícil para mí poderme tomar una hora libre. No solo porque no desconectaba y seguía pensando en el trabajo. Sino porque sentía que tenía que estar produciendo. Tratando de alcanzar eso que era tan difícil de alcanzar. No podía descansar. Me sentía no solo ansioso. Sino también deprimido. En algún momento el tema se me presentó inmanejable. No sabía qué hacer. Y recurrí a los especialistas. Recurrí a coaches. Psicólogos. Leí muchos libros de autoayuda. Leí muchos libros sobre la felicidad. Me volví un obsesionado. Pero un obsesionado en dejar de sentir tanta mierda. Algunos profesionales y algunos libros a los que recurrí eran mejores que otros definitivamente. Y estos que fueron mejores me ayudaron. Pero tengo que ser totalmente honesto. Estos profesionales y estos libros me pudieron ayudar solo hasta un punto. Hasta un punto. Enseñanzas. Conclusiones lógicas. Técnicas. Trucos. Pero la ayuda solo pudo llegar hasta ahí. En mi caso yo sentí que cuando entendí toda la lógica y la argumentación de por qué no debía sentirme así. Ahí se acabó la ayuda. El problema es que solo con eso no vas a dejar de sentir estrés. Pues encontré que el resto del camino se tenía que hacer solo. Lo tenía que hacer yo. Ya no me servía estar sentado frente a alguien o leyendo un libro. Lo tenía que hacer yo. Para mí era como leer un libro. Lees un libro y ya está. Sabes la teoría. Pero en realidad falta pasar de la teoría a la práctica. Y eso es lo que yo tuve que hacer. Y creo con total honestidad que es lo que deben hacer todos los que quieren cambiar ese estado. No se cambia sabiendo teoría. Sin embargo te dejo un breve resumen de lo que yo pude aprender. Que probablemente de niños habían muchas exigencias y pocas celebraciones. Sentiste en algún momento que no tenías la aprobación de tus padres. Sentiste que en lo que tú eras bueno no era suficiente para ellos. Ellos no lo celebraban, no lo aplaudían, no te lo felicitaban, no lo reconocían. Quizá encontraste, por ejemplo, que ser académicamente bueno era lo que te daba valor frente a la sociedad. La sociedad aceptaba que eras valioso y bueno porque sacabas buenas notas. Porque tenías un buen trabajo. Porque tenías un buen cargo. Porque tenías una buena casa y un buen carro. Eso empieza desde chiquitito en el colegio y sigue en toda tu vida laboral. Pasamos la página de los traumas, que todos los tenemos. Todos tenemos nuestra mochila de piedras. Todos. Y pasamos creo yo a los dos pedazos de aprendizaje mucho más importantes que yo tuve. Primero, mi concepto de felicidad. Para mí felicidad era estabilidad y nunca tener problemas. Piénsenlo bien. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuándo en realidad es aceptar la vida como es? Con altos y con bajos. Porque así es. Te ascendieron, nació tu hija, tienes una familia maravillosa, tienes fines de semana hermosos. Todo eso hasta cierto punto está bajo tu control. Y con mucho esfuerzo puedes lograr esos altos, ¿no? Que son tan gratificantes. Sin embargo, ¿qué pasa si te despiden? ¿Qué pasa si se te muere alguien muy querido? ¿Qué pasa si tu pareja te es infiel? ¿Cómo puedes verdaderamente controlar eso? Y la vida está llena de esas cosas. Los bajos. Entonces, por primera vez pude ver la luz. Y entender que la felicidad no era tener solo altos. Porque es imposible. Una expectativa de vida así te mata. Altos y bajos. El segundo punto que también es muy importante es la interpretación de la realidad. Cuando sucede algo, tú escoges cómo llevarlo. Tú escoges que sea algo catastrófico, terrible, desastroso. O, bueno, para la otra vez será. Por ejemplo, si tu jefe te llama la atención porque cometiste un error. Tú puedes pensar, me van a votar, pero qué he hecho, qué mal, qué vergüenza, no puede ser. Ya tuve un strike, ya no me puedo equivocar una vez más. Tensión máxima. La otra puede ser, bueno, en realidad el trabajo también es un entorno para equivocarse. Quien piense lo contrario está mal. Así que vamos tranquilos. Esto ocurrió, no pasa nada. La postura y la forma de entender lo que ha pasado cambia absolutamente tu día y cómo te sientes. No digo que sea fácil. Acuérdense que estamos en la teoría. Pero esos dos últimos fueron los dos pedazos de enseñanza para mí más importantes a nivel teórico. Y a partir de ahí, el camino era mío. Había que caminar. Ya no me podía sentar frente a nadie ni a leer un libro tampoco. Así que sentí que debía hacer algunos cambios en mi vida. Primera conclusión a la que yo llegué era que debía agarrar mi vida por las riendas. Y decidí hacer un cambio de casi 180 grados, creo. Pues había algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Ser creador de contenidos. Así que decidí renunciar y hacerlo. Habiendo llegado a este punto del video, me imagino que se acaban de partir en dos. La gente que quiere seguir viendo el video para ver qué es lo que pasó. Y la gente que puede haber perdido credibilidad en mí al decirles que dejé mi trabajo para ser creador de contenidos. Nuevamente, quiero que quede claro. Mi experiencia me ha ayudado a sentirme mucho mejor. No digo que sea para todos. Pero probablemente para algunos sí. Y esos algunos pueden encontrar cosas interesantes en mi experiencia. Lo que sí te digo es que si quieres dejar de sentirte así, tienes que hacer cambios fuertes en tu vida. Ese tipo de cambios por los cuales te van a criticar y juzgar. No lo dudes. Ok, regresamos. Decidí ser creador de contenidos. Necesitaba oxigenarme. Necesitaba un contexto nuevo. Necesitaba un borrón y cuenta nueva. Segundo motivo. Porque mi último cargo se desempeñó en transformación digital. Yo adoctrinaba a la gente dentro de la empresa a transformarse. Era solo cuestión de tiempo hasta que yo me preguntara. Y yo, ¿cómo me transformo de cara a mi vida personal? Al final las empresas están conformadas por gente, por personas. Es casi iluso pensar que una empresa se va a transformar cuando las personas dentro no lo hacen. Así que acabé cuestionándomelo a mí mismo. ¿Cuándo me transformaba? Me dediqué de lleno a este nuevo trabajo. ¿Y por qué es importante prestar atención aquí? Porque si tú eres de los que te llenas de estrés y tu conclusión es mi jefe no lo aguanto, mi jefe es un intolerante, mi trabajo es demasiado, estoy en una cultura muy tóxica. Ojo, no lo desestimo. Puede que tengas razón. Puede que sea verdad. Sin embargo, ya lo dije antes. Importa mucho cómo interpretas tú las cosas. ¿Por qué te lo digo? Escucha mi historia. Cuando incursionas en un nuevo trabajo, cuando decides transformar tu vida a ese nivel, comienzan a aparecer muchos desafíos. Yo hago prácticamente una pieza de contenido diaria. Cuando empecé, con toda la emoción. Vamos, esta idea es triunfadora. Esta idea le va a gustar a todo el mundo. ¡Pah! 100 vistas. Nada más. Me sentía muy mal. Me sentía súper mal. Me volvió a pasar la segunda vez. La tercera vez. La cuarta. La quinta. La sexta. Sentí que no era capaz. Sentí que la había cagado. Y no había jefe diciéndome, no lo has hecho bien, ¿eh? No había gente mirándome y presionándome que no lo había hecho bien. Para nada. Estaba yo solo. Ojo. ¿Adivinen qué? Apareció el síndrome del impostor también. ¿Por qué? Porque hay otros creadores de contenido. ¿Y ustedes creen que yo no me comparo? ¿Ustedes creen que yo no veo lo que hacen los otros? Era terrible porque mientras que ellos ganaban seguidores, ganaban vistas, crecían a cierto ritmo y yo no, dije, parece que esto es territorio de ellos y no mío. Síndrome del impostor apareció otra vez. Y entonces, cuando la gente como yo siente que no está logrando las cosas, que no se siente capaz, ¿qué hace? Sobrecompensa. ¿Y con qué? Con más trabajo. ¿Y eso qué sacrifica? Tu tiempo. ¿Y eso qué sacrifica? Tus gustos. Y en mi caso, también a mi familia. Mal. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente, el truco muchas veces es acerca de la interpretación, de la perspectiva. Y cuando tuve dos muestras, me pude dar cuenta de que no necesariamente era mi trabajo anterior. Si había un punto común en el trabajo anterior y en este el de creador de contenido, sería yo. Yo estaba como protagonista. Entonces, para mí, no hubo mejor medicina que darme cuenta de eso. Y comencé a hacer las cosas con otra mentalidad, con otra interpretación, con otra perspectiva y expectativa. Y aquí yo desarrollé, pues, algunas prácticas que me han ayudado horrores para sentirme mucho mejor. Ojo, no digo que no tenga estrés. Tengo. Y puedo tener más que el promedio, pero no lo tengo a niveles en que me quiero morir. Ya no. Es un trabajo día a día. ¿Puedo volver ahí? Puede ser. Sin embargo, hoy no estoy ahí. Y estoy feliz de que sea así. A ver, ¿cuáles fueron las cosas que yo comencé a hacer? Primera práctica. Expectativas. A ver, seamos honestos. Soy grabador de contenidos. Nuevo. Soy emprendedor. Nuevo. Entonces, ¿por qué me tengo que castigar tanto si hay algo que no funciona necesariamente como yo quería? ¿Puedo tener un mal video? Sí. ¿Puedo tener todos malos videos? Sí. ¿Puedo tener 3, 4, 5, 10, X videos malos? Sí. Por supuesto que sí. Y ya no me afecta. Porque tengo muchos otros que sí son buenos. Y eso ha sido producto de la práctica constante y de equivocarme muchas veces. Hoy por primera vez me doy un respiro porque me trato a mí mismo como una persona que está haciendo algo nuevo y me aguanto, me tolero. No soy una mierda conmigo mismo. Expectativa. Entiendo que estoy haciendo algo nuevo. Entiendo que estoy haciendo un cambio radical. Entiendo que soy un emprendedor. Y todas esas personas se equivocan siempre, pero para poder ser mejores. Segunda práctica. Las personas que sobrepiensan todo se paralizan. Y cuando te paralizas entras a un círculo vicioso que te mata. Porque cuando te paralizas no avanzas, no trabajas, no entregas. En mi caso no haces un video. Por lo tanto, no te equivocas, no mejoras, no te equivocas, no mejoras. Simplemente estás paralizado. Y nunca llegas a ver un punto positivo porque no llegas al video bueno. Porque no has practicado lo suficiente. Entonces, el síndrome del impostor. La ansiedad. La procrastinación hace que te paralices y no mejores. Lo mejor que puedes hacer, y en mi caso yo lo hice, es plantear un no negociable cada día. Para ti. Por ejemplo, yo los lunes tengo que grabar sí o sí. El lunes pase lo que pase, tengo que grabar. El martes, pase lo que pase, tengo que acabar de editar. ¿Puedes fallar? Sí. Pero eso significa que te has atrasado. Sin embargo, si lo cumples, te sientes mejor. Porque has logrado lo que te habías atrasado. Y la última práctica que yo llevo a cabo, aunque te suene un poquito cursi. Y que se desenfoca de todo lo que te he estado diciendo. Es la gratitud. Agradecer lo que tengo, lo que doy por sentado y que otros no tienen. Salud, familia, amor. Puede sonar cursi. Pero la verdad es que no tanto, porque si lo tienes, puedes llegar a la conclusión de que tienes algo que mucha gente aún está buscando. Tengo muchas cosas que compartir en este tema, pero si tengo que repetirles algo, es sí, vayan a psicólogos, vayan a coaches, vayan a terapistas, lean libros. Pero sepan que eso en todo el camino los va a ayudar hasta acá. El resto lo tienen que hacer solos. Se los garantizo. Y si quieres un cambio fuerte en tu mentalidad, en cómo te sientes, necesitas hacer un cambio fuerte en tu vida. Al menos eso fue lo que a mí me sirvió. La pregunta seria es ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no harías tremendo cambio? ¿No lo harías por tu familia? ¿No lo harías porque necesitas dinero para solventar las necesidades de tu familia? ¿Por qué no lo harías? En ese caso, te puedo decir también que tu familia te quiere ver feliz. Tu familia no te quiere ver hasta el 100. ¿Tu familia quiere que dures muchos años? ¿Crees que estar así es mejor que hacer un cambio con todos los riesgos que pueda tener? Te aseguro que ellos quieren verte feliz. Me encantaría saber qué piensas acerca de este tema y que lo dejes en los comentarios. Y si quieres conversar, pues mándame un mensaje directo en Instagram. Te prometo que trataré de hacerme tiempo para responder. Y si somos muchos, pues quizás nos juntamos en algún lado. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!